Hola, guapísima. Gracias, que me gustó. ¿Te acuerdas de Romina? Sí, me voy a ir con el señor Romina, que andabas en México. ¿Tú estabas aquí? Sí, doctor. ¿Aquí está estudiando? Este señor de Rola. ¿Qué pasa? Ahí está mi mamá, buena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, pues, ahora tenemos que ver. ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, gracias a todos. Felicidades. Igualmente, igualmente he estado con nosotros. Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Bueno, ya le grabé otra canción para el próximo disco. ¿Cuál es? Es una que tiene como 300 grabaciones, pero bueno, 300. La de venido a pelear este pantalón, otra, otra, otra. Esa no salió en la de venido a pelear. Bueno, salió en la de venido a pelear. Yo, como me quedé en la historia de que no iba a salir, porque no sé qué había pasado. Sí salió, sí salió. Y ahora grabé y me despertó la lección. Pero que no, ya no va a escuchar. A la próxima. Ya se han marcado. Ya se han marcado. No sé qué show. Ahora sí, ahora sí. Vamos, ahora sí. ¿Te pargan a la próxima? ¿A la próxima? Muy bien. No, no. Ahí la llevo, ahí la llevo. No, como no se ve muy bien. Ya le quito su tiempo. Un saludo. Buena suerte. Nos vemos en otro. Vamos a contar. Hola, Muriel. ¿Cómo estás? ¿Qué bien? ¿Qué chocos? ¿A la vuelta? ¿A la vuelta? Ahí. No, no. No, no. No, no. Se apagó la luz.